¿Cuál es la razón para que tú das una relación en que tú amas a una persona y tú la consideras maravillosa? No hay razón. Claro que sí. Yo sé de las que pienso. Hay dos tipos de relaciones para tú decidir con quién quedarte. Siempre hay una gente que, ay, te mueve todo. Te mueve todo, que tú eres una loca con ese hombre. O sea, te mueve todo. Pero hay otro que te regala felicidad, te regala paz y te regala tranquilidad. Entonces, a la larga... ¿Cuál es el regalo? El amor que tú puedas sentir por una persona, al fin y al cabo, el amor se acaba, no es para siempre. O sea, el amor se acaba. Yo entiendo que más que amor, tú debes sentir admiración. Entonces, si esa persona que te regala paz, alegría, felicidad, y tú amas... Este te mueve todo, pero este tú lo amas y te regala paz, alegría y felicidad. A la larga, yo entiendo que este es mejor. Porque a la larga, si a esta persona tú la admiras, eso es al final lo que queda. Cuando dos personas tienen 70 años, no es la pasión desenfrenada. Y es el tema, que me gusta mucho ese tema, que leo mucho de psicólogas. Gracias Instagram y TikTok. Que nos ayudan. Que hemos confundido por mucho tiempo las uniones incluso de trauma, de cosas que a veces nos mueven porque tenemos miedo que se vayan. Porque es como una pasión que tú no sabes. No lo quiero perder. No lo quieres perder. Y te da ansiedad y te da dolor de cabeza. Y tú a veces, no que todo sea así, ¿cierto? Pero que tú a veces confundes ese tipo de relación que es completamente pasional por el amor más grande. Y te enseñan que un amor, donde tú sientes amorcito y chulería por alguien, sin embargo, te da estabilidad. Exactamente. No te genera ansiedad. No te punchan los botones del abandono. No te punchan los botones del maltrato. Que te mantienen ahí en alerta. Que es muy duro. Y que te mantienen queriendo. Y tú te das la expectativa todo el día. ¿Con qué miras al tabú? Ajá. Y eso es un tema hasta químico que se desenvuelve en tu cuerpo. Que tú sientes tal vez expectativa. Y de repente te dan algo y tú sientes como una endolfina y una cosa grandísima. Y mientras que la otra persona que tal vez no está punchando esos botones. Y por ende te entrega una estabilidad. Ah, ese es el hombre aburrido.